¿Sentiste alguna vez esa sensación de adrenalina antes de un partido importante? ¿Esa emoción que te corre por las venas? ¿De pertenecer a algo más grande? ¿De saber que no estás solo? ¿De que cada esfuerzo vale la pena? Hoy compartimos la alegría de tener este nuevo gimnasio Un espacio para crecer, para divertirse, confiar en tu equipo, aprender y reaprender donde las metas se sienten más cerca ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Contamos con vos para seguir cumpliendo sueños